Y hoy la optometra Claudia Montaño nos habla acerca de la terapia visual y en qué momento acudir a ella. Bueno, la terapia, terapias visuales en la optometría existe un área que se llama ortóptica, que es el área encargada de tratar ciertos problemas de la visión que no son pues corregidos con gafas o que son corregidos con gafas pero requieren también de una terapia alternativa para poder mejorar aquellas funciones de la visión que son importantes. Ellos consisten en una serie de ejercicios en consultorio dirigidos con ciertos equipos, lentes y prismas y también a la par se dejan una serie de ejercicios para la casa que ayudan a mejorar todas las funciones que necesitamos mejorar. ¿En qué casos se utiliza la ortóptica o la terapia visual? Bueno, son ciertos problemas los que debemos tratar con ortóptica. Primero están algunos problemas acomodativos. La acomodación es la parte de la visión que se encarga de enfocar las imágenes. Hay personas que se quejan o llegan a consulta quejándose de que están trabajando, digamos, de cerca por largas horas y van a mirar de lejos y ven borroso. Este es un problema acomodativo muy frecuente, sobre todo en personas que trabajan en oficina. Entonces, ese problema puntualmente lo tratamos con ejercicios. A nivel de consultorio estimulamos las reservas de acomodación o de enfoque para que la persona no presente este tipo de problemas. También dejamos unos ejercicios para la casa muy sencillos que la gente los pueda hacer 10 minutos diarios y con eso ya suple su necesidad de visión. Bueno, también es llamado el ojo perezoso. ¿Qué tratamientos se pueden utilizar para el ojo perezoso? Sí, para el ojo perezoso o también llamado ambliopía, en los niños se puede tratar, digamos, antes de los 8 años con ejercicios en consultorio, con ciertos equipos especializados, estimulando específicamente la agudeza visual. La ambliopía es cuando un ojo por desuso no funciona y el otro ojo ve por los dos. Entonces, ese ojo se atrofia. Entonces, lo que hacemos es estimularle la visión al ojo que está en desuso para mejorar la agudeza binocular, para que ambos ojos funcionen al tiempo. Como lo dije, pues es mejor antes de los 8 o 9 años, que es donde se puede trabajar a nivel de acomodación, de fijación en los niños. Ya después, este problema es muy difícil tratarlo con ejercicios. Entonces, cuando se tiene una cirugía en los ojos, doctora, ¿qué tratamientos se pueden utilizar en este caso? Sí, también la terapia visual se usa prequirúrgicamente y postquirúrgicamente cuando hay estrabismos. Cuando hay también cirugías refractivas, también lo utilizamos porque hay funciones de la visión que después de la cirugía quedan, digamos, en un imbalance. Entonces, lo que hacemos es con lentes y con prismas tratar ese imbalance para que la persona quede binocularmente funcionando bien y su visión perfecta sin cansarse y sin ver borroso. ¿A qué edad es más efectivo este tipo de tratamiento? Bueno, como lo dije, niños en ambliopía sin estrabismos funcionales antes de los 8 o 9 años. En casos, pues, como de insuficiencia, de convergencia y de acomodación, a cualquier edad puede funcionar este tipo de tratamientos. También en personas, digamos, adultas antes de los 40 años que empiezan a padecer de la presbicia, del problema que empiezan a ver borroso de cerca. En los preprésbitas, o sea, que hasta ahora están iniciando con estas sintomatologías, se puede trabajar también con terapias. Antes de poner las gafas, antes de que la solución sea unas gafas, se le puede hacer reservas de acomodación, estimularle las reservas, subírselas para que queden viendo bien de cerca sin necesidad de usar las gafas. Doctora, para las personas que quieran conocer más de este tema o quieran tener estas terapias visuales, ¿a dónde se pueden dirigir? ¿Dónde se encuentran ubicadas? Pues todos los profesionales de optometría están en capacidad de hacer este tipo de tratamientos y más los que estén con la especialización de ortóptica. Acá en el consultorio de óptica Milenio tenemos el servicio, estamos ubicados en la calle Quinta, número 1039, barrio Algarra 1.